Yo me acuerdo cuando había negas en vida real. La vida real no existe. Cierto. Yo de ese crew vi... Marfla. Lo sacó por accidente. ¿Quién? ¿Quién? Dice, aquí el monkey, dice, pa' que chingados, dice. Espera que lo saco por accidente. Puede ser. Puro parry. Ven. No me toques. No me toques. Me recordaron una sobrinita. No me agarres. No. 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 Bye. Me dejabas ni bajar, no puede ser. Ah, qué bueno estuvo eso. Lo sacó por accidente...